La temporada del tradicional mole de caderas inicia este fin de semana en donde prevén el sacrificio de 16.000 chivos para dicho platillo y de esa manera Puebla llega a los comensales locales y visitantes que acuden para su degustación solo en este periodo. Las matanzas que dinamizan la economía regional en la zona mixteca tienen más de 400 años de antigüedad, creando toda una tradición, donde los pueblos esperan todo el año para que el sacrificio llegue el 15 de octubre. Para este año se espera sacrificar 10.000 chivos en Guajuapan y unos 6.000 en Tehuacán, que terminarán junto con el chile costeño, chile guajillo y chile serrano, aderezando el tradicional mole de caderas. Con información e imágenes de Ernesto Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.